Este programa es para los que les gusta conversar. Gracias por ver el video. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez, sean todos ustedes. Esto es Parigüeleando con Voz, el programa de las tardes en Telemedellín, para conversar, para contar historias, para averiguar, para enterarse de asuntos que nos atañen, ya sea para la salud, para la salud física o salud mental, para hacer las vueltas, que hay que hacer trámites, para acordarnos de la historia de la ciudad donde vivimos, para rescatar memoria. Es decir, para todo lo que ustedes quieran saber, para eso es Parigüeleando con Voz. Y como siempre, o como cuando me toca a mí, los saludamos Luis Alirio Calle, El Burro Adelante Patea y Natalia Roldán Villegas. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, Parigüeleando con Voz. Creo que se estaban deleitando con esas imágenes aquí en el Canal Parque Telemedellín, Carrera 43F, número 1860. Este es el barrio Villa Carlota, en El Poblado. Vieron que hay personas que vienen acá, hacen fiestas, vieron mamás con sus bebés. De verdad es un sitio que queremos que ustedes se apoderen de él. Queremos que Medellín, conozca muy bien Medellín, el área metropolitana y las personas que vienen como turistas todos los días, vengan a este Canal Parque. Queremos que sea un ícono de nuestra ciudad. Y vengan a ver no sólo cómo hacemos televisión, sino también a disfrutar de este parque. Muy bien, Parigüeleando con Voz. Hoy es 22 de junio de 2017. Miren, algunas cositas de la historia interesantes de recordar. Hoy, 22 de junio, es Día del Maestro en El Salvador y es el Día del Abogado aquí en Colombia. Y miren, es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo. ¿Por qué eso? Es muy curioso. Porque en 1934, el 22 de junio, se firmó en Alemania el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich, de Hitler, y el señor Ferdinand Sporche. Con ello, empezó el desarrollo del automóvil Volkswagen Escarabajo, que es el carro del pueblo. Ahí empezó el proceso. El carro vino a aparecer en el mercado como 12 años después, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, mire, en 1940, Segunda Guerra Mundial, El 22 de junio, Francia se rinde ante la Alemania nazi. Este también es interesante de recordar. 22 de junio de 1986, Mundial de Fútbol de México. Diego Armando Maradona hace un gol con la mano que hemos conocido durante todo el tiempo como la mano de Dios. Estaban jugando contra la selección británica en ese mismo partido. Maradona hace el llamado gol del siglo, que para muchos es el mejor gol de la historia del fútbol. Bien, en 1936, 22 de junio, nace Chris Christopherson, actor y cantautor estadounidense. En 1949 nació Meryl Streep, actriz también de Estados Unidos. En 1987, 22 de junio, murió Fred Astaire, que era cantante, actor y bailarín, también de Estados Unidos. Y una última, el 2013, 22 de junio, falleció Leandro Díaz, compositor colombiano. El tema, doña Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio, por hacernos recordar siempre, por hacernos pensar en estas efemérides. Bueno, el tema del día, Santa Elena está perdida. A ver, ¿quiénes de pronto han pensado en esa quebrada que está enterrada bajo el asfalto por la playa? ¿Quiénes piensan en el nacimiento de Santa Elena? ¿Quiénes piensan en ese corregimiento hermoso donde muchos vamos a atemperar o hay veces hacemos la salida de los domingos? ¿Quiénes de pronto les duele el corazón porque Santa Elena está enterrada y perdida? Bueno, aquí tenemos a dos personas que les duele muchísimo que Santa Elena, la quebrada abuela esté perdida y es Paula Medina y Juan Miguel Villegas. Muy buenas tardes, Paula primero. ¿Tú tienes micrófono? Hola, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan Miguel, muy buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bacano poder conversar de la quebrada con todo el mundo, que es una historia muy interesante. Bueno, Paula Medina es artista plástica y visual de la Universidad de Antioquia, trabaja de la mano de buenos amigos para lograr el sueño de hacer cine en Medellín, con los largometrajes Calle Colombia y Max Silencio. Sueña viajar por el Centro y Suramérica con los Mamelfos, una obra de teatro que analiza nuestra esclavitud entre las cosas y la materia. Bien, mire, cuando a mí me dijeron que íbamos a hablar de Santa Elena está perdida, yo me asusté y dije, ¿qué pasó en Santa Elena? ¿No es cierto? O se tratará de la santa y en qué sentido está perdida. Pero ya cuando hablan de la quebrada, lo entiende uno todo, ¿no? Mire, Santa Elena está perdida es un documental que hicieron en 2004, o empezaron a hacer, digamos, casi lo terminan. Juan Miguel Villegas, que está aquí, y María Cecilia Restrepo, que son comunicadores sociales, periodistas de la Universidad de Antioquia. ¿Pero periodismo han hecho más bien poco o mucho? Sí, realmente, pues ha sido como el centro de mi actividad, el periodismo, y al periodismo le he sumado otras cosas alrededor de los contenidos digitales, la cultura, ahora la conciencia colectiva y varios temas. ¿No pudieron terminar la película en el 2004? ¿Hubo dificultades? ¿Les faltaron cosas en edición? Fue una de esas cosas pequeñas que cambian la historia. Nosotros éramos muy bizoños, realmente acabamos de graduarnos de la universidad, y nos conseguimos, hicimos una alianza con el canal universitario de Antioquia, para que nos dieran la edición del documental. Y nos dieron dos turnos y se nos acabó el tiempo y no lo habíamos terminado, y mientras logramos volvernos a sincronizar, pasaron 13 años. ¿Pero lo archivaron, pasaron 13 años? Porque nos metimos ya en trabajos, en otros proyectos, el tiempo fue pasando, y eso era de cuenta como tener un entierro en la casa. Y de pronto les dio por recuperarlo, ahora es lo que nos van a contar. ¿Cómo fue? Y el 29 de abril de este año, estrenaron, ¿cierto? ¿Fue esa la fecha? Exactamente, en 3 de abril, sí señor. Estrenaron el documental Santa Elena está perdida, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Pero vea Luis, aquí vamos a hablar del documental Santa Elena está perdida, pero nosotros no nos queremos perder de ustedes pariboleando, queremos que nos llamen al 268-6033, 268-6033, nos cuenten qué experiencias han tenido con la quebrada, qué experiencias tienen con el corregimiento de Santa Elena. A Santa Elena lo queremos mucho porque ya se va acercando la Feria de las Flores y los silleteros están allá trabajando, entonces todas esas historias, de todo eso podemos paribolear hoy y vamos alternando con la historia del documental. Muchas personas, sin duda, de los televidentes, nosotros mismos no conocimos la quebrada Santa Elena sin la cobertura que tiene, eso empezó en 1924. Pero alguna historia podremos haber oído o algo que nos haya pasado en la playa, por ejemplo, no sólo en el corregimiento de Santa Elena, o todo lo que pensemos de la quebrada en sí misma, incluso opiniones o comentarios relacionados con la preservación del medio ambiente, con la limpieza de las quebradas que tenemos hoy en día, precisamente porque la dejamos contaminar hubo que taparla y bueno, y que no se aguantaban los olores que generaba la contaminación y también por todo el progreso y el desarrollo que venía, pero es la importancia de esta quebrada en Medellín, que valga anotar lo siguiente, la quebrada tuvo otro nombre antes, en su origen, se llamaba el Riachuelo de Aná y eso le da nombre a la fundación del primer poblado de Medellín, que se llamó el sitio de Aná, alusivo a la quebrada que hoy se llama Santa Elena. Sí, señor. Yo quisiera saber por qué Juan Miguel como estudiante empezó a trabajar este documental, qué fue lo que pasó, qué le hizo clic a usted, que dijera voy a trabajar por Santa Elena y no por el río Medellín o por el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, qué es lo que hay ahí. Bueno, ahí se unen como dos historias, por un lado, siempre que recorría por ejemplo el centro de Medellín con mis papás, la avenida de la playa era un espacio especialmente tranquilo, bonito, los árboles que tenía, esas curvas que tiene, entonces yo tenía claridad de que la avenida de la playa era una avenida hermosa y que era un lugar agradable para estar, pero en la universidad, con una profesora que se llama Patricia Nieto, viendo un curso de reportaje, decidimos investigar en equipo un tema que eran los animales en Medellín y yo que tenía un poco una tendencia a buscar como temas un poco ahí colaterales, decidí buscar qué había en Medellín de fauna subterránea. Entonces empecé a investigar, a entrevistar a mucha gente, unas cosas me llevaban a acuíferos, otros lugares me llevaban a coberturas de quebradas, pero todos los caminos me llevaban a lo mismo, la quebrada de Santa Elena, porque siempre que yo preguntaba cuál puede ser el lugar de Medellín donde yo pueda hacer un recorrido o ver qué hay debajo, qué hay debajo de esta ciudad tan enorme, qué animales puede haber, me decían, eso es en la Santa Elena, si no es en la Santa Elena no es en ningún otro lugar, es la cobertura más amplia, más larga, con más historia, que más ventilada, porque para la fauna era un asunto clave y terminé metiéndome, me conseguí unos contactos de gente que había trabajado con obras públicas y que me podía guiar a través de la quebrada. Entonces hice un primer recorrido en el que me encontré un poco de todo, animales reales, muy pocos y hay mucha imaginación también de la gente que hablaba de las historias de la Santa Elena. Y en esa investigación me empezó a resultar un montón de información histórica que me hablaba de que esa quebrada, de la que yo ignoraba tanto, había sido fundamental en el nacimiento, desarrollo y crecimiento de Medellín. Y yo, a mí se me hizo un poco doloroso, yo como así que Medellín decidió plantar su primer lugar de fundación aquí cerca de la orilla de la quebrada y que la quebrada fue la primera margen norte de la ciudad y que la gente decidió ir construyendo siguiendo el eje de la quebrada, que sacamos las aguas del primer acueducto, de la primera planta eléctrica, que por ahí pasó el tranvía. Mejor dicho, yo dije, esta quebrada es la historia de Medellín y uno camina a la playa y lo único que veo son nombres de batallas y de gente importante en el pasado de Medellín, pero nada de este lugar te está diciendo, aquí hay una quebrada fundamental en nuestra historia y ese fue el origen de por qué esto es. Y hay otra cosa que es interesante de saber, es que la quebrada Santa Elena dio origen casi que a la estratificación en Medellín, porque se dividió en dos zonas, quebrada arriba y quebrada abajo. Bueno, la quebrada arriba era de los encopetados elegantes que se paseaban por ahí, la quebrada abajo era de los humildes, casas de tapia con techos de paja, ya llegaba hasta el río. Bueno, de pronto comentamos enseguida ahora. ¿Y Paula, cuál ha sido el papel de Paula en esta historia? ¿O lo es en este momento? Lo es, el compromiso continúa, claro. Bueno, yo ingresé a la historia del documental porque yo estudié artes plásticas y en los primeros semestres en el entusiasmo de las artes y de llevar símbolos a la calle y comunicarse. Desde las intervenciones artísticas vi la oportunidad de trabajar sobre la historia de la quebrada, pues recuperándola para la memoria de quienes no la conocían. Es como que el mismo interés. En el 2003 preparé una intervención artística que hacía parte de un festival de performance y acciones que se llamó La Cámara Amante. Yo no sé si lo recuerdan, fue un proyecto bastante interesante donde los artistas, cada uno hacía una propuesta al frente de las primeras cámaras de seguridad que se instalaron en el centro y se hacía una transmisión en directo de esas acciones en el canal, en Telemedellín o en Canal 1. Ah, bueno, es en Telemedellín. Pues una de esas intervenciones artísticas fue una construcción a tamaño, escala humana, de un barquito replicando la figura del origami para cuatro navegantes que bajaran por la avenida a la playa contándole a quienes se interesaran que estábamos navegando sobre la quebrada Santa Elena sepultada en la memoria y pues visualmente para todos. A mí el entusiasmo por la playa y por la historia de la ciudad, pues en los primeros semestres de la universidad uno está así como queriendo saberlo todo, leyendo todo y pegándose de cualquier pequeño dato que parezca interesante para construir así como cosas interesantes y es ahí fue donde conecté con la historia del documental. Hoy estamos aprendiendo en Pariboleando con vos de nuestra historia, estamos hablando de una quebrada que estaba perdida, Santa Elena está perdida, estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le importa la quebrada Santa Elena? Santa Elena está perdida y estamos pariboleando con vos y en este momento ya tenemos una llamada desde Santa Fe de Antioquia. Querido Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes Natalia, buenas tardes Airio, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, los veo bastante muy bien en el programa, veo mucha gente que está muy unida en el Parque Estranal de Medellín. Sí, muy bien, todos estamos muy bien, muchas gracias. Mañana subiré a sanar un rato para saludar a los visitarios y llegar a un proyecto bastante bonito. Ah, uy, no, por aquí te esperamos. Sí, voy a hacer una pregunta a esos dos muchachos. Sí, a Juan Miguel o a Paula, muy bien. Sí, me parece un tema muy importante que están haciendo porque el tema de los documentales, sobre el tema de Santa Elena perdida, parece muy bien, porque se habla como un documental excelente, porque se habla de muchas historias ahí, precisamente en Santa Fe de Antioquia, ha hecho documentales sobre el río Tonusco, ha hecho documentales sobre la minería, ha hecho documentales entre muchas cosas, precisamente hoy estaba haciendo precisamente mi historia. Y también será uno de los temas importantes, yo les he preguntado a esos dos jóvenes que el proyecto va a tener para nuestra minería más adelante, que el apoyo van a tener por parte de la Tardía de Medellín, que el apoyo van a tener por la gobernación de Antioquia y de Antioquia Entidades, este apoyo van a tener y este proyecto van a tener para la ciudad de Medellín, para un futuro de 2017 al 2022 más arriba. Muy bien, muchísimas gracias Jefferson por tu comentario, claro, y entre Medellín sí que nos gustan los documentales y nos gusta apoyar el trabajo laborioso de todas estas personas que muchísimas veces ni siquiera están contratadas para hacer el documental como lo hicieron Juan Miguel y Paula, lo hicieron fue por amor. Muchas gracias Jefferson. Luis Alirio. Es que veo aquí un barco que trajo Paula y dice Santa Elena está perdida. A ver, si mal no recuerdo y eso lo contaron ustedes, y es que parte de la historia de la quebrada Santa Elena, los habitantes de Medellín tomaban agua de la Santa Elena, encontraron y sacaron muchos materiales de playa que llaman materiales de construcción, de ahí tomaron el primer acueducto, uno de los primeros acueductos que tuvo la ciudad y que la parte donde la tomaban está donde está el sector de la toma y por eso se llama así. Pero no sé si había barquitos en Santa Elena o es una alegoría interesante que usted, con la parte artística que trabaja con motivo del documental, ¿de qué se trata, Paula? Pues se trata de encontrar símbolos fáciles de comunicación sencilla y de que traigan a la memoria recuerdos personales y que podamos establecer conversación con las personas contando la historia de la Santa Elena. Ese era el pretexto, salir a rodar sobre el barquito, construido sobre un carrito de rodillos, el clásico carrito, con una estructura que copiaba el barquito de origami. Paula, déjeme, yo la interrumpo porque vamos a empezar a ver unas imágenes de lo que usted está hablando y nos sigue comentando entonces las imágenes. Vamos a ver, vamos a ver un VTR de las imágenes de este barquito, el cuento de este barquito. Siga por favor, Paula, con su historia. Escuchemos, veamos el VTR y enseguida ya termina. Ah, lo vamos a ver, perfecto, no lo van a describir, claro que sí. Por el lugar, todo pasa en la avenida oriental con la playa, pues esto es el punto. Creí que el barco era una cosa como muy romántica, pues como bonita y que era fácil de leer, porque mucha gente puede que no entienda que es que debajo hay una quebrada, pero lo ven como un juego y el arte también se trata de eso, pues como de una cosa muy lúdica de salir a romper con lo cotidiano. Los desplazamos desde la oriental con la playa hasta la avenida de Greiffel, el museo de Antioquia, todo ese trayecto. Hubo mucha, una reacción muy bonita, porque la gente preguntaba y se ponían como contentos, como, hey, un barco en la playa, pues, ¿qué pasó aquí? Estamos rompiendo, pues, como con lo ordinario. Preguntaban y nosotros les gritábamos para que no se olviden de la quebrada Santa Elena que está aquí debajo. Yo creo que a la mayoría de las personas les queda claro que es un VTR, pero hay mucha gente que no entiende eso, en realidad. Mi mamá no sabe qué es eso si yo le digo, vamos a ver un VTR. El VTR es la nota, cuando uno presenta algo y dice, vamos a ver la nota. Cuando un noticiero, el presentador da la noticia y viene la nota. En nuestro lenguaje, el argot que tenemos en desarrollo de este trabajo, le decimos a eso el VTR, que eso es la sigla de lo que eso significa en inglés. Exactamente, una breve explicación para más claridad. Bueno, y entonces, ¿qué sigue de esa historia, Paula? De esa historia sigue que cuando ya Juan Miguel construyó su documental, nos conocimos, llevamos otra vez el barco a la playa, se grabó parte del documental y 13 años después estamos viéndolo, volviendo a contar la historia de la quebrada y la necesidad de conectarnos con ella, con la realidad de la ciudad. 13 años después, bueno, a ver, vamos a esa parte. ¿Cómo hacen entonces para desenterrar, ya que no podemos desenterrar la quebrada Santa Elena, el documental sí? Bueno, ¿y quién participa en eso? Entiendo que está el teatro, Pablo Tobón Uribe, en ese momento en cabeza de Sergio Restrepo, Mauricio Mosquera, quien fue gerente del canal U, en su momento les ayudó y ahora Telemedellín también tiene que ver en esto. Exactamente, ahí están los personajes claves. El documental le quedó faltando una sesión de edición y mientras lográbamos coordinarnos para eso, nos fuimos involucrando ya en proyectos profesionales, nuevos trabajos y el documental quedó guardado. Pasaban los años y era como una vergüenza interna, era como, ¿cómo no hemos terminado el documental? Cada vez que me encontraba con María Cecilia, el tema surgía, pero se nos fueron pasando los años y sabíamos que en algún momento tendríamos que recuperarlo, pero se iba yendo el tiempo. María Cecilia Restrepo, ¿con quién usted lo hizo? María Cecilia Restrepo, que es mi compañera, gran amiga de la universidad, que ahora vive en México, pero nos encarretamos con la historia de la quebrada Santa Elena y por iniciativa propia decidimos, pues, hagámosle, hagámoslo con nuestros recursos. Canal 1 nos abrió las puertas, nos dio un tiempo de edición, nos dio algunos tiempos de cámara también, pero digamos que todo fue como una unión de voluntades, buscábamos amigos que nos ayudaran con una cosa, con la otra, la música es original, un bandoneonista de Medellín que se llama Pepe de Lugo, era uno de los pocos que tocaba un bandoneón en Colombia y en Medellín en particular nos grabó la música, otro amigo le hizo esas versiones más contemporáneas, se fue uniendo como un colectivo en torno a la necesidad de contar esa historia de la quebrada y nos quedó faltando esa última puntada de edición. Por esas cosas de la vida, a Sergio Restrepo... Hay una historia curiosa sobre el origen del título, de una señora que cantaba... Pues realmente el nombre de Santa Elena está perdida, cuando yo empecé con toda la investigación sobre la quebrada y en la casa puede ser reiterativo, que la quebrada Santa Elena, que la Santa Elena, que la Santa Elena, mi mamá llegó y me dijo... Ah, pues su mamá es su mamá. Sí, mi mamá me dijo, es que... Pero es que eso, ¿por qué no metes la canción de Santa Elena está perdida? Yo como, es que es... Y claro, me la cantó y me acordé que mi mamá y algunas tías, cuando algo se les perdía en la casa, hacían una especie de oración cantada, que era Santa Elena está perdida, Santa Elena está en el mar, Santa Elena milagrosa, ayúdamelo a encontrar. Ah, qué mal. Y entonces era como una especie de invocaciones. Para ustedes. Claro, entonces apenas ella me cantó eso, yo, no, pero claro, Santa Elena está perdida, ayúdamela a encontrar. Entonces, eso fue como una especie como de lema y se convirtió en eso. Hace unos cuatro años, Sergio Restrepo, director anterior del Teatro Pablo Tobón, en una reunión, estaban hablando de la quebrada de Santa Elena con varias entidades y alguien que estaba ahí conocía el proyecto del documental y dijo, ve, yo conozco a alguien que estuvo en un proyecto de hacer un documental. Ellos grabaron, se metieron a la cobertura de la quebrada, hicieron una expedición, ahí hay un material que eso no se ha visto. Y Sergio dijo, ¿quién? Entonces, él me conocía y dijo, no, a los minutos me estaba llamando y empezó a insistir. Entonces, empezó primero a encontrar el taco en Canal 1, fue fácil, no había quedado como muy bien marcado, parece. Pasaron, pasó mucho tiempo mientras se lograba encontrar allá en el archivo, luego me lo entregaron y yo tuve muchos trasteos. Y entre trasteo y trasteo se perdió y se refundió en cajas hasta que Sergio un día me dijo, pues yo me voy para tu casa y buscamos juntos. Y ahí ya me dio pene, yo dije, voy a buscar hasta la última caja. Y dicho y hecho, en la última caja que abrí de todo mi archivo, que yo tengo un cuarto útil, en la última, yo era ya con el dolor en alma, ya se perdió el documental, se perdió, y en la última apareció. Suele pasar ahí un refrán por ahí que tiene que ver con la llave, ¿no? A menudo es la última llave del llavero la que abre la puerta. Así es. Así es. Y entonces, bueno, ya nos abrieron las puertas el archivo de Víctor Gaviria, Corporación Antioquia Audiovisual, para hacer el transfer, de eso estaba en Betacam, para pasarlo a digital, y Telemedellín nos abrió el espacio para hacer esos últimos ajustes de edición que faltaban y hacer la promoción al estreno, que fue pues en abril, y nos fue tan bien que dijimos, no, esto hay que volverlo a mostrar. Y en eso han tenido que ver Jaime Moreno, Jaime Moreno, Richard Bermúdez, Richard y Camilo Alzate. Sí, mucha gente, mucha gente ahí poniendo mucho amor para este documental. Tenemos una llamada de Maritza Niño, desde Caicedo. Maritza, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Un abrazo para Liri y para todos los muchachos que están ahí con ustedes. Gracias, Maritza. Gracias. Adelante. Gracias. Ahora que tienen el tema de la quebrada de Santa Elena, me da pesar ver que ustedes tengan ese conocimiento tan lindo de la quebrada de Santa Elena, pero verla como está desde Boston hacia arriba, pasando por el Puente de la Toma, por Barrio Caicedo, el 8 de Marzo, hasta arriba donde en su nacimiento, tan descuidada del gobierno, de las autoridades del medio ambiente, de todo porque la quebrada en sí es colchones, colchones, sillas, basura, una quebrada, una arteria tan importante que es de la ciudad y tan perdida en el abandono del gobierno y de todos. A uno le da tristeza ver tantísima basura, la hierba que se está tapando la quebrada para cuando crezca, baje con esa basura, no puede. A uno le da pesar, le da pesar ver esa quebrada tan perdida en la basura. Sería muy bueno que el gobierno tomara cartas en el asunto y limpiar así como limpiar la quebrada en la parte del centro, como va bajo la tierra, debajo de la calzada, así mismo limpiar en la parte de arriba. Claro que sí. Que era muy importante porque desde la parte de arriba es que baja la basura para taponar la quebrada dentro de la ciudad y evitarnos el problema que hubo hace tres, cuatro meses que se inundó la ciudad, por eso. Claro que sí, Maritza. Sería muy bueno. Y a felicitarlos por el programa. Hermosos sus programas. Muchas gracias. Sigan adelante que van muy bien. Muchas gracias, Maritza. Usted tiene toda la razón, el gobierno tiene que trabajar, pero mire, aquí lo hemos hablado en Parigüeleando con Voz, el primero que tiene que trabajar es cada uno, porque todos nos tenemos que concientizar de no tirar, arrojar las basuras a las quebradas, a los ríos ni los colchones, hay muchas campañas publicitarias, promocionales en la televisión local y nacional. Entonces, usted tiene razón, el gobierno tiene que seguir trabajando, pero más aún, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Hay muchas campañas, pero déjeme decir esto, el gobierno trabaja. Lo que pasa es que al otro día aparece de nuevo llena de colchones y de cajas. Y se sabe, y yo he estado en programas con testimonio de funcionarios de Envarias, que pues me imagino que en todas las quebradas de Medellín y en las más principales, no creo que vayan a olvidar la Santa Elena, pero denuncian eso, ¿cierto? En cosas, vamos y sacamos colchones, escaparates, sillas, un montón de cosas de las quebradas, y en dos días está en las mismas condiciones. Eso sí es un llamado a todos nosotros, por Dios. Pero es que, ¿cómo se nos ocurre tirar un colchón a la quebrada? Si eso lo recogen de Envarias, con solo llamar, vea, te voy a un colchón, estoy encartado con eso, van por él. Entonces, el llamado sí es a que tomemos conciencia, hombre, por Dios, porque la ciudad la hacemos entre todos. Yo creo que sobre ese tema, en el documental, queda muy claro un poco, ¿cuál es ese peso histórico que cargamos? Nosotros seguimos heredando esa visión, de los españoles que llegaron, que usaban la quebrada, era como un desagüe, como un lugar que arrastrara lo que a ellos no les servía, que chocó con esa visión indígena, de amar el agua, de usarla como sitio de descanso, de recuperar esa conexión, de tranquilidad, y era, pues hay una mujer en el documental, Carmen Incapié, que cuenta, a partir de unos relatos históricos, cómo los españoles describían a los indígenas, como unos viciosos del baño, porque querían estar todo el tiempo en contacto con el agua, y cómo se escandalizaban cuando veían a los españoles arrojar, cualquier desperdicio a la huecia, pero ustedes, ¿cómo se les ocurre? Eso que ahora, se nos empieza a hacer extraño, doloroso, que siga habiendo gente, que contamine las quebradas, pues es una herencia de más de 500 años, que cargamos por ser descendientes de españoles, y queremos es cambiar esa visión, y en ese trabajo estamos. Ahí están los valores del documental, entonces. Luis, usted no me ha dado tintico hoy, ¿qué le pasó? Quieren tinto, les provoca. Vamos para un corte de mensajes institucionales, y aquí seguimos, Parigüeleando con Voz. Bien, voy a servir. Esto es Parigüeleando con Voz, y hoy estamos hablando de la quebrada Santa Elena, a propósito del documental, Santa Elena está perdida. Don Mario Gómez, en el barrio La Libertad, buenas tardes. Don Mario. Aló, buenas tardes. Don Mario Gómez, adelante, buenas tardes, bienvenido hombre. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? Don Mario, yo creo que le toca mermarle el volumen a su televisor, para que nos pueda escuchar. Muy bien, gracias, quiero felicitarles por el programa, que es muy interesante. Muchas gracias. Don Mario. Muchas gracias, don Mario. ¿Y tiene algún otro comentario para hacernos? ¿Qué piensa de la quebrada Santa Elena? Pues que la quebrada es un volumen muy importante para la ciudad, y es para que, pues si ustedes no sé si tienen conocimiento, ha sido una parte muy turística en el sector de la cascada, y más abajo, pues tienen unos carcos que se llaman la espadera y los alados. Cuando yo tenía más o menos 10 años, pues nos bañábamos en ese sector, y el agua era muy limpia, incluso por todo el material para poder venir a construcciones de la cascada. Entonces me da mucha tristeza, porque yo me desplazo mucho por ese lugar, y veo un salario de personas, botando escombros en la quebrada, como ustedes dicen, colchones, pues cosas viejas que ya no les sirven. Y así como Pedro, por su casa, toman la quebrada como un basurero municipal. Entonces eso está como mal hecho. Y antemano, pues, les prestamos atención para que la quebrada, pues no la convirtiamos en un caer municipal. Y muchas gracias por atenderme. Los felicito de antemano con este programa tan bonito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias don Mario Gómez, en el barrio La Libertad. Hay una cosa curiosa en la historia de la cobertura. Esa cobertura de la quebrada empezó en 1924 y terminó en 1940. Cuando ya faltaba el final de la cobertura, eso como que hubo una pelea, digámoslo así, entre el consejo y los propietarios que había lado y lado de la playa en esa época. El consejo municipal era conservador y los propietarios eran liberales. Entonces, parte de la cobertura es conservadora y la otra parte es liberal. No sabía esa historia, por ejemplo, esta buena para actualizar el debate. Eso lo encontré en una página que se llama díasdeplaya.com que tiene que ver con el programa este que montó el teatro. Claro, claro, es que el teatro Pablo Tobón ha sido un actor súper clave en reactivar esa memoria alrededor de la quebrada de Santa Elena y crearon este programa Días de Playa jugando un poco con esa memoria acuática y esa referente que tiene la gente, la playa. Y mucha gente no entiende ¿la playa de qué? Era la playa de las orillas de la antigua quebrada de Santa Elena y hay un libro muy bonito alrededor de la memoria. La playa no estaba todavía canalizada ni cubierta a las dos, es decir, las dos calzadas y por el medio iba la quebrada les decían avenida izquierda y avenida derecha. Exactamente. Así los conocían. Hoy es la avenida La Playa, después la avenida primero de mayo, después la avenida de Greif y no sé, yo no creo que hoy sea vigente el nombre del paseo La República. Eso, se usó en un tiempo ya desapareció. En un tiempo, sí, después de la avenida de Greif hasta la desembocadura en el río Medellín se llamaba Paseo La República. Exacto. A mí me ha encantado este programa hoy porque hemos revivido la historia, estamos valorando algo para mí, por ejemplo, yo nunca había pensado en la quebrada de Santa Elena asfaltada, ni enterrada, ni perdida, pero además me han encantado las llamadas de las personas que han dicho, mire, están hablando de historia, están hablando de lo nuestro, pero hay que cuidar las quebradas, entonces esto ha sido un pariboleando histórico y ecológico. A propósito, sí. Y yo hice alusión a esos daticos históricos para preguntar, porque yo no he visto el documental, ¿qué de la historia de la quebrada ahí en el documental? Bueno, el documental tiene varios ejes, por un lado, contamos paso a paso de una manera muy sencilla con fotos antiguas sacadas de todos los archivos fotográficos de Medellín, con colecciones privadas de gente que tenía acuarelas, óleos, hacemos un recuento desde la época precolombina, pasando por la fundación de Medellín, el surgimiento del poblado, el crecimiento de la villa, cómo se fue expandiendo, qué usos se le dieron a la quebrada, paso a paso, hasta que se tomó la decisión de hacer la cobertura por varios factores, hay varias empresas, en particular una empresa muy grande, muy insigne de nuestra ciudad, involucrada en uno de los golpes más fuertes por contaminación a la quebrada de Santa Elena y cómo finalmente se cubre, eso se cuenta en el documental, pero paralelamente se van haciendo hay otras dos líneas narrativas, una de ellas es un recorrido por la cobertura desde lo que hoy es el Museo Casa de la Memoria, detrás del Pablo Tobón Uribe, donde empieza la zona cubierta de la quebrada de Santa Elena, hasta la minorista, nosotros hicimos una expedición de la mano de unos guías, gente que había trabajado con obras públicas, cámara, luces, nos metimos con equipos más o menos precarios, entiendo que hasta algunos se enfermaron, Sí, aquí tiene uno de esos que se enfermaron porque esa noche la pasé en urgencias por una infección gastrointestinal, eso fue impresionante porque realmente no en todo el recorrido podía estar uno exente de que le cayera agua en la cabeza, entonces algunas gotas te salpicaban y además la concentración de gases y de bacterias era muy fuerte en el ambiente, entonces eso lo mostramos, cómo hacemos ese recorrido de punta a punta que tiene una cosa muy interesante y es que ahí debajo, en este momento, debajo de la avenida de la playa y primero de mayo hay varios puentes históricos hechos en mampostería, en adobe, en ladrillo, que cuando hicieron la cobertura no demolieron y están ahí preservados como si fueran en un museo vivo ahí debajo, hay una gente ahora muy interesada en recuperar eso, la gente que hizo el trabajo del desarenadero de la quebrada Santa Elena, ese desarenadero de Ayacucho cuando se estaban haciendo los trabajos del tranvilla, ese era el desarenadero de las aguas que venían de la toma y ahora esa misma gente estaba tratando de hacer un trabajo de entender muy bien qué patrimonio había enterrado, eso como segunda línea de narrativa y la tercera es estas personas artistas como Paula nos empezamos a dar cuenta que no estábamos solos en ese sentimiento de dolor, en esa necesidad de contar que ahí estaba la quebrada y encontramos a varios artistas por ejemplo Gloria Posada y Carlos Uribe habían hecho una cosa muy bonita, ellos grabaron Agua Limpia de la quebrada Santa Elena en una de las quebradas que decía el señor que llamó ahora y la proyectaron una noche en el cruce de la avenida eso es de la Girardot con la playa y la proyectaron desde una grúa de bomberos y parecía una piscina en la noche y ahí los niños terminaban como bañándose en esa agua como de luz, estaba el trabajo del barquito gigante de papel de Paula, estaba una mujer que hacía una especie de pagamento indígena dibujando unas iguanas en las aceras de la quebrada Santa Elena o en el mismo o en el mismo asfalto y de pronto amanecía en Medellín y eso lleno de quebrada nos dimos cuenta que había un montón de gente con ese sentimiento y eso es lo que contamos en el documental Llamadas Tenemos otra llamada Guillermo Herrera desde Robledo Muy buenas tardes Guillermo Pari hueleando con vos Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien Cuéntenos qué quiere comentar qué sugerencia quiere hacer hoy qué comentaron No, mira lo que pasa es que en ese tiempo cuando la quebrada estaba quieta pero a mí no me tocó pero sí le tocó a mi familia cierto de hecho le tocó o sea de hecho pues él era la casa que estaba ahí en donde quedaba Casa Blanca que se le hizo Casa Blanca y normalmente siempre las niñas de servicio ahí había una o sea yo me sé de la historia por la por la por la por la abuela por tíos y todo eso es cierto entonces tenemos otra vía y todo pues dentro del sector ahí y ahí quedaba toda esta cuestión de una quebrada que normalmente ya harían guayabas mangos palos de mango porque pues en las otra vía donde ya salen normalmente ahí salen las otra vía de de todo y no es cierto de hecho por ese tiempo pues había alguien de la familia que era el alcalde de aquí en Medellín cierto Ignacio Escobar a tal punto pues que hasta la misma cultura hay muchas historias de aquí en Medellín que se han perdido cierto mira que nada más cuando se decía antes que estaba ahí en Paraninfo en el este de de como donde está como Ignacio también la casa propia de de los velescuarios después de que se pasa de la playa para acá pasa a ser esta casa que cae diagonal a la facultad esta de Antioquia cierto tanto es que da tristeza esa casa porque está hasta esa casa ya es una casa donde donde guardan como la gente que que vende todas estas cosas como de calle cierto don Guillermo muchas gracias pero que duele más que aquí en Medellín la diferencia que Bogotá se pierde mucho de historia y cultura porque mira que tenemos teatro que queda tan bonito ahí en pleno con tejer muy bien don Guillermo Herrera don Guillermo Herrera en Robledo y él tiene razón en eso hay por lo menos tres edificios que recuerdo en este momento famosos en la playa el uno estuvo cuando la 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 no había sido cubierta cierto que es la casa arzobispal construida en 1892 por don Coriolano Amador cierto ya después la vendió y se la entregó se la vendió a la alquidiócesis para hacer la casa arzobispal ahí ya no está está solamente el palacio de Bellas Artes que está en Girardot con la con la playa está la casa barrientos pero el otro desaparecido es el Gran Teatro Junín que es donde está hoy el edificio Coltejer que muchos han lamentado la desaparición de esa construcción que estaba dividido en dos partes, el Teatro Junín y el Hotel Europa, cierto, que fue diseñado por el arquitecto belga Agustín Govárez el mismo que diseñó el Palacio de la Cultura ¿todo eso está ahí de pronto o no? Bueno, no entramos en tanto detalle, nosotros quisimos hacer una narración digamos que muy, con muchas elipsis, es decir, contando los grandes momentos si mostramos por ejemplo el Teatro Junín a la orilla de la quebrada Santa Elena pero no entramos ya en el detalle de la demolición el documental digamos que queríamos contar esa historia así muy como en los grandes martillazos históricos, aquí pasó esto, aquí pasó esto pero ya no en esa filigrana una cosa bonita que si tiene con la historia ahora que hablabas de la cotidianidad, de Avenida Izquierda venía de derecha de quebrada arriba, quebrada abajo es que hay algunas personas mayores que cuentan como vivían en la vida diaria donde se enamoraba la gente en que puente se paraban a conversar a coquetearse, donde se iban los carros entonces esa cotidianidad de la quebrada también está narrada en el documental a partir de personas que lo vivieron directamente estamos hablando con Juan Miguel Villegas y Paula Medina estamos hablando de Santa Elena está perdida Parigüeleando con vos ya volvemos después de estos mensajes institucionales y continuamos Parigüeleando con vos estamos hablando de la quebrada de Santa Elena Santa Elena está perdida Juan Miguel, entonces la vamos a ver donde, cuando nos estabas diciendo que el 19 de julio pero hay otras estrategias háblanos de eso por favor Sí, bueno, pues como hablábamos ahora el documental se estrenó el 29 de abril pero la convocatoria digamos que fue como tan efectiva y la gente se conectó tanto con el tema que el teatro se nos llenó o sea, 880 y pico sillas no dieron abasto, se llenaron los palcos y luego empezaron a llegar llamadas de universidades de otras entidades que querían verlo entonces decidimos abrir una segunda proyección que va a ser el próximo 19 de julio eso es víspera del Día Patrio eso es un miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe entonces lo que queremos hacer es primero, es muy interesante la experiencia de verlo en vivo porque como les decía ahora la música es original, es un bandoneón y casi que uno sintiera al bandoneonista al lado el audio tiene muy buena calidad entonces la experiencia de verlo así y por la narración del documental parece un poco por momentos esa experiencia del cine mudo entonces invitamos a la gente a que esté ese día sin embargo, estamos pensando después hacer una ronda por algunas universidades espacios académicos para seguir en la discusión de cuál es el valor histórico de la quebrada y también otra cosa muy interesante que también en parte lo cuenta el documental hasta hace 13 años es qué se ha propuesto concretamente para digamos que saldar esa deuda histórica con la quebrada hay gente que propone intervenciones muy simples por encima de paisajismo pero hay mucha gente de acuerdo en que lo que se debería hacer es reabrirla con todo lo que implica eso económica, política, ingenierilmente pero muchas personas lo sustentan con proyectos muy serios de qué realidad se debería abrir entonces queremos seguir dando el debate ¿y qué les deja digamos a los realizadores este trabajo? a ver, Paula por ejemplo usted bueno el trabajo para mí empezó con todo el entusiasmo de el estudiante de artes plásticas que quiere encontrar símbolos simbologías y comunicación con los otros ahora después de tantos años el proyecto estaba guardado como algo con mucho cariño en la memoria con el deseo siempre también de ver el documental y cuando lo volvimos a ver es como reafirmar los procesos personales escucharme después de tanto tiempo no recordaba ya qué había dicho y estuvo bastante bien es vigente la mirada sobre la quebrada la necesidad de conexión con los elementos esenciales de la naturaleza es el llamado a eso y... venga, nos quedan ¿qué? dos minutos y medio pero digamos el documental podría motivar otros trabajos similares sobre otros lugares históricos de la ciudad? pues en parte digamos que el documental lo que quiere es en este momento hacer una especie de manifiesto histórico a favor de saldar esa deuda histórica con la quebrada desde que se terminó la proyección se acercaron muchas personas algunos digamos que muy desde la pasión desde el cariño y otros con propuestas concretas para actualizar el debate es decir para retomar el proyecto de seguir contando a través de procesos de comunicación qué pasa alrededor de la quebrada entonces probablemente con varias personas que han expresado ese interés planteemos algunas propuestas pero también queda abierto a que toda la ciudad a cualquier persona que sienta conexión con el tema con la quebrada de Santa Elena con lo que significó históricamente pero también con cualquier otro lugar de Medellín que está viviendo digamos que una transición histórica de generar una conciencia ambiental muy fuerte recordemos el tema del aire el agua también es importante el trato que le damos al aire es muy similar al que le damos al agua arrojémosle lo que sea entonces creo que es el momento de hablar de estos temas y llegó en un momento muy propicio pues a ver en eso se necesitan políticos, ingenieros maestros de obra arquitectos pero también periodistas comunicadores artistas es decir ahí se puede juntar mucha gente y hacer una cosa muy chévere y como dicen los muchachos muy bacana en torno de lo ambiental y del patrimonio histórico de Medellín Natalia pues el primer mensaje creo que el más importante es no solo recordar sino tomar acciones que tomemos acciones cada uno para respetar para respetar el aire para respetar el agua la historia de los españoles que venían a dañar las quebradas y a ensuciar me pareció muy bella entonces volvamos a ser de pronto más indígenas y amar muchísimo los ríos las quebradas los astros esto fue Parigüeleando con vos Parigüeleamos muy rico muchísimas gracias Juan Miguel y Paula muchísimas gracias a ustedes estuvo muy rico el rato muchas gracias muy bien Parigüeleando con vos todas las tardes aquí en Telemedellín este programa con el cual o que sirve para saber por donde va el agua al molino chao y que sea limpia creo que es Gracias por ver el video.